Hey muy buenas a todos, hoy en día les traigo un nuevo mod para mi entera Pokedición y como ya habéis leído el título es el mod del Backpack o en español la mochila la verdad es que el mod está bastante bien ya que no hace falta textura para que funcione este mod y solo hay que estar el archivo de complemento o el mod, no hay que estar ninguna textura ¿Cómo funciona? La verdad es que es bastante fácil ya que solo hace falta tener cuero bueno, cuando tengamos cuero aquí en el inventario, solo hay que darle en el suelo un par de veces y nos saldrá un baúl, ahí en ese baúl desaparecerá el segundo y aquí podemos meter lo que queramos eso es como si fuese una mochila en Minecraft PC pero como tiene textura lo hacemos de esta manera esta mochila desaparecerá cuando metamos los objetos y podemos ir buscando los objetos que queramos o lo que estamos buscando en ese momento y cuando queramos meter más cosas en el baúl solamente le damos otra vez al suelo y nos saldrá en el inventario de la mochila lo que hayamos metido la verdad es que está bastante bien, la verdad es que para cuando vaya a la mina y todo está bastante bien sobre todo si te quedas sin espacio y bueno a ver si hacen alguna mejora de este mod y le incluye el par de textura ya que vendría bastante bien y bueno como siempre os dejaré el link de la descarga en la descripción del video y a ver si este video lo apoyáis y llega a unos 10 o 15 likes y bueno eso es todo, espero que os haya gustado, dadle like, suscribíos y hasta otra chau 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 chau